Se que te la pasas pensando mal Mirando mi foto en tu celular No quiero que vengas lamentándote Ya no soy pa' amor, quiero vacilar Te tengo como loca buscándome Me pagasteis con traición y eso ya no va Te pedí que fueras sincera conmigo, conmigo Jugasteis con mis sentimientos, mujer De ti no me arrepiento Ahora disfruto del momento, yeah Tuviste mi pasatiempo, uh, uh Jugasteis con mis sentimientos, mujer De ti no me arrepiento Ahora disfruto del momento, yeah Tuviste mi pasatiempo, uh, uh Ahora que me ves puto en el amor Vienes diciendo que por mí se muere Ya yo no creo en mujeres Que ahora solo disfruto de placeres Ya yo me cansé de eso Ya no estoy pa' darte beso Ando con un par de shortys en la retro Me encanta, me gusta Fuiste mi pasatiempo y ahora no es el momento De venir a buscarme y a decirme lo siento No, ahora estoy peor, sufrí por tu adiós No me hables de amor y que paso no estoy Vacilo mi vida sin preocupación Ahora es mi momento, el que ríe soy yo Me siento cabrón, cumplí mi misión Tranquilo y jingón Parado en el home, lanzando el home run Y hago lo que quiera Me voy con mi lleva Déjame el drama y vete a otro lado Con tu lloraera Y hago la carrera Tú haces con mis sentimientos, mujer De ti no me arrepiento Ahora disfruto del momento, yeah Tuviste mi pasatiempo, uh, uh Tú haces con mis sentimientos, mujer De ti no me arrepiento Ahora disfruto del momento, yeah Tú haces mi pasatiempo, uh, uh Ya, ya, ya te olvidé Hace rato de mi corazón, mami, yo te saqué Tú querías que estuviera contigo maltratándome Lo nuestro no fue ayer Oye, tú quieres volver Mejor coge tu camino, arranca y vete con él No me vengas a mí con cuentos Ni con tus arrepentimientos Tú dañaste mis sentimientos Juegas tan la suerte que ya no me como eso Jugaste con mis sentimientos Pero yo de nada me arrepiento Ya yo no tengo ni sentimientos Quieres volver esto en otro cuento Los momentos que tú y yo vivimos Estarán en tu mente metidos No es que yo sea ni un creído Pero soy lo mejor que has tenido Tú te portaste mal conmigo Y yo me porté bien contigo Ahora me buscas pero te esquivo No guardo rencor, vivo tranquilo Grábate esto, no soy pa' ti El TVT no se va a repetir Si lo recuerdas fuiste feliz Jugaste con mis sentimientos Mujer, de ti no me arrepiento Ahora disfruto del momento Tú hice mi pasatiempo Jugaste con mis sentimientos Mujer, de ti no me arrepiento Ahora disfruto del momento Tú hice mi pasatiempo El Super J Este es el Dead High Hey, yo Quintana, baby Yo Quintana, mami Dilo de Iker De Gafu F.L.K De Gafu 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 Gracias.